¡Ejercicio número uno! ¡Émolo! ¡Ejercicio número uno! ¡Émolo! ¡Oye y ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Los cuatro primeros tiempos sonidos! ¡Vamos! ¡Un, dos, y dos, ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ejercicio número dos! ¡Arriba y abajo! ¡Ejercicio número dos! ¡Arriba y abajo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, listos ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, tres! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ejercicio número 3 ¡Dijantiera! Ejercicio número 3 ¡Dijantiera! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Dijantiera! 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ejercicio número 4 ¡Para atrás! Ejercicio número 4 ¡Para atrás! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ejercicio número 5 ¡Para atrás! Ejercicio número 5 ¡Para atrás! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Abajo, roja, arriba, vuelta, dos, arriba, uno, abajo, arriba, dos, abajo, arriba, tres, abajo, arriba, cuatro, abajo, arriba, cinco, abajo, arriba, seis, abajo, uno, dos, tres, abajo. Ejercicio número siete, regaliza, ejercicio número siete, regaliza. Regaliza, un, dos, tres, cuatro, un, dos, cinco, yo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cinco, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¡Ejercicio número ocho! ¡Dos días! ¡Ejercicio número ocho! ¡Dos días! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 3, 4, 1, 2, 3, 4, ejercicio número 8, a voto, ejercicio número 8, a voto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ejercicio número 9, a voto, ejercicio número 10, 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 a voto, ejerc ¡Un, dos, tres, cuatro!